Hoy, Día de la Tierra, es un buen momento para mostrar públicamente el agradecimiento a la inmensa tarea que desarrolla desde hace ya muchos años la Organización de Naciones Unidas en sus múltiples formatos, buscando el respeto, el cuidado, el conocimiento, la atención, la divulgación de nuestros recursos, de la madre tierra, del planeta, sabiendo que hay grandes amenazas en un contexto de cambio global en el que los más perjudicados, sin duda alguna, por la degradación de nuestro entorno, seremos precisamente las personas, los seres humanos. Debemos, por tanto, activar todas las palancas en nuestra mano, incluso aquellas más innovadoras, para poner en valor, para reconocer, para preservar los recursos que nos ofrecen nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad. Si algo es sensible en esa relación entre el hombre y la tierra, es precisamente un grado de interdependencia, de vulnerabilidad asociado a los grandes procesos de cambio global que estamos viviendo. Y si algo es importante en un contexto en el que pérdida de la biodiversidad, cambio climático, desertificación, protección de los océanos, resulta especialmente clave, es el encontrar la mejor manera de seguir protegiendo a nuestro entorno y ponerlo en valor ante nuestros conciudadanos. Lo que no se conoce, no se preserva, lo que no se declara, lo que no se trabaja, aquello que no cuenta con herramientas específicas de conservación y protección, es muy difícil que se mantenga inalterado ante gran parte de los riesgos que estamos viviendo. Nosotros en España estamos viviendo un proceso sumamente interesante. Por iniciativa popular, por iniciativa de los ciudadanos, académicos, vecinos, organizaciones sociales, hemos recibido en el Parlamento una iniciativa popular, una iniciativa legislativa popular, que quiere reconocer personalidad jurídica a uno de los lugares más maravillosos, más emblemáticos, pero también más degradados de nuestro querido Mediterráneo, el Mar Menor. Se trata de un ecosistema muy sensible, una de las lagunas saladas más importantes en el área europea, quizá un mar reequivalente al Mar Mediterráneo a escala distinta, donde las grandes amenazas proceden precisamente de tierra firme, por unas sobreexpresiones acumuladas a lo largo de décadas que hacen que hoy esté en grave peligro. Y sí, nos empeñamos en su recuperación, en su restauración, nos inspiramos en las soluciones basadas en la naturaleza, pero quiero dedicar este minuto en este foro a agradecer a los promotores de esta iniciativa legislativa popular y en particular a la profesora Teresa Vicente, que hoy está presente en este acto, su inmenso trabajo de divulgación, de solidaridad, de pedagogía, de entendimiento, de empeño, por garantizar el respeto a los derechos, a las circunstancias, a las potencialidades que tiene este espacio emblemático para poder ser recuperado cuanto antes mejor, pero también para que entre todos tomemos conciencia de lo que representa el comprometernos a través de una norma con una iniciativa de estas características. Sin duda, podemos conseguirlo sin duda también, si no lo hacemos saldremos perdiendo todos.